Proneamos una noche No sería nada romántico Algo rápido Un romance pasajero Entre ti y yo Te subiste a mi coche Y nos fuimos a un lugar lejos Muy inhóspito En un viaje sin regreso Y sin mentiras De ser el amor de tu vida Porque eso no lo sé Solo entiendo que esta noche es pa' ti Y me guardes el plan Y te quedas o llevas Si estamos en son de amigos O de intimidad Si esto que estamos sin te Y te digo es que hayas que te asustes que hice Y si le damos una posta un día Ya, ya, así que después de la hora Escapémonos y que estas manchas ya como ninguno Ahora nos tomamos algo y vayamos bajo la luna A ver todo cuando hay aire y la estrella Como es Porque juntos nos vemos soñar Que vamos a no actuar Y yo tengo un Netflix Pero tengo un plan que te va a usar Sé que alias dos morimos de anas No importa si es toda la vida o un fin de llamada Y dime cual es el plan ¿Qué haces o te vas? Si estamos en son de amigos Si estamos en son de amigos O de intimidad Cierto que estamos sin bien O somos de veras Hoy con la noche de 6 Voy a guardarnos Dime cual es el plan ¿Qué haces o te vas? Si estamos en son de amigos O de intimidad Cierto que estamos sin ti O somos de veras Hoy con la noche de 6 Voy a guardar a amar Si te llevas Te llevas Y ni significas El novia Te llevas Tu llevas Si te llevas Gracias por ver el video